Se trata del Proyecto Libertaria, que lleva a cabo el Grupo Melo a través de su responsabilidad social empresarial. El Proyecto Libertaria nació hace 18 años, aproximadamente en el 2005, con la idea de apoyar las escuelas que están cercanas a nuestras operaciones. Este año quisimos reenfocar el apoyo que le estábamos dando a estos colegios a través de los huertos escolares y las granjas avícolas. Lo más importante que buscamos con este proyecto, además de obviamente alimentar a los niños y promover una alimentación sana, es incentivarlos a inclinarse por carreras del sector agrícola o alimenticio. La iniciativa ha permitido el mejoramiento de infraestructuras, capacitaciones, implementación de huertos escolares y granjas avícolas. Se hizo un proceso desde el inicio que todos los pequeños empezaron con el semillero. A todos se les llamó, desde los más pequeños, desde el primero, segundo, tercero grado, empezaron haciendo semillero. Se les explicó, se les fue dando docencia y ellos se fueron involucrando. Al principio les daba miedo, no querían como ensuciarse, pero ya después, no, ¿qué importa? Ya no les importaba ensuciarse. Fueron viendo el proceso de las plantitas cuando las fueron regando, las trajeron acá, las trasplantaron y al ver las plantas, cómo van evolucionando, para ellos es un mundo nuevo. Visitamos el Centro Educativo Toribio Berrío Sosa, en Juan Díaz, donde conocimos a una pequeña entusiasta. Tenemos un grupo especial de 10 niños que fueron seleccionados por su interés que mostraron, que son los que llamamos guardianes de la tierra. Ellos son los encargados de llevar este huerto adelante. Mi nombre es Stacy Maciel Rodríguez Rosario, soy del cuarto B y estoy en la escuela Toribio Berrío Sosa. Aunque uno piense que las plantas no son nada, las plantas nos dan lo que nosotros necesitamos. El aire limpio, nos da los alimentos que necesitamos para vivir siempre. Hay habichuelas, pepino, lechuga, papaya y muchas cosas más. Durante 18 años han impactado positivamente a más de 30 centros educativos de nivel secundario, primario y de enseñanza multigrado, alcanzando más de 3.100 estudiantes y más de 60 docentes. Sidney Aiz Purúa, Telemetro Reporta.